¡Que la riegues, Cava! ¡Pero haz algo! ¡Muérete de algo! ¡Menea, eso es todo! ¡Ahí viene! ¡Venga, Perfect Parry! ¡Viene la truja con todo de otra vez, Tresti! ¡Bienvenido a Suplex! ¡Erica, Keru! ¡En tu cara! ¡Ahí viene con todo! ¡Le falta un golpe! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¿Cómo es día a los italianos? Y sí, Rebelinsky, estamos aquí para traer la final del Blink Raspound 2023 entre Cava y Kakeru Perrinsky ¡Ulalá, señor francés, Tristi! ¿Cómo estás? ¡Hola, cómo están todos! ¡Bienvenidos a Solo Mancos! ¡Le vamos a dar Fire, Tristi! ¡Aquí viene Kakeru de Losers! ¡Y de Uña! ¡Y de Uña! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Cállate, cállate! Y empieza, me dice Tristillo Y venga, luego, luego, ahí con el Perfect Parry Y empieza con el counter Viene Kava, está en su casa, Tristi Se le debe de respetar, todos apoyan a Kava Vamos a ver si le alcanza, que Kakeru es un top Tristi Pero viene de Losers, necesita Solo Kava ganar 3 y adiós, ¿no? Efectivamente, Kakeru viene de Losers perrillos Así es que, ojito, que 6 para... Bueno, 3 para resetear y otros 3 para ganar Mientras que Kava tiene que ganar únicamente 3 Y ya le ganó a Kakeru ahí en la final de Winners Así es que, vamos a ver si fue pura suerte Fue talento o, en verdad, fue también estrategia De parte de Kakeru Porque ya hemos visto que sí funciona ¡Irse a luz de Rabelinsky! Le está aplicando un Gamer Seed Como Angry Bird Tristi ¿Le estará aplicando lo mismo a Kava? Veamos, veamos qué sucede Pero mientras, ahí va, está parejón Pero perfecto, con la media luna Ahí en la jetota de Kakeru Tristi El antiguero perfecto Y va 1-0 Kava Muy bien, ¿eh? Muy bien nuestro Kava ahí Que tiene mucho power Tristi Ahí de República Dominicana También amigo de Mena Efectivamente, Perrillos Utilizando todo el power Acá el buenazo de Kava Perrillos A ver si le funciona Les digo que puede ser estrategia Y esto ya lo hemos visto con Kakeru Y también con Snake Eyes En irse a Losers Para tantear Ver qué es lo que trae el rival Y después, si todo sale bien Llegar a la Grand Final Y llevarse este combatazo Pero hasta ahorita Lo que estamos viendo Es ahí a Kava Intentando, abriendo La defensa de Kakeru Con los agarres Los Tiger Suplex Después con los rodillazos Pero mira, intenta salirse Kakeru Con el cross Pero le dice Hoy no, nene Hoy no, nene Pero mira, mira Esa defensa Y esos Flash Kick Que las va a estar soñando Rebelisky Exactamente, Tristi También los Suplex ahí Suplex City Y venga Ahí empieza Kakeru Dice Para que sueñe bien Esto Esta es su pesadilla Se va a convertir En una pesadilla total, Tristi Vamos a ver Vamos a ver ahí Empezaba con el sondeo Pero se aguantó Y mira Mira como abre Que velocidad tiene Kakeru Tristi O sea, de repente Está muy quietecito Muy elegante Y de repente Ya está enfrente de ti Y ya te destrozó Completamente Está a nada De ganar este round Y venga Perfectamente Le aplica la de Guile ¿No? Esa es la de Guile Estar ahí Soñando Tristi Y mira Kakeru Ahí El peluchito de Kakeru ¿Dónde está Tristi? ¿Dónde está la tienda? Hay que mandarlo a hacer Perrillos Porque ¿Quién no quiere A un Kakeru de peluche? Deja un likeazo Y un comentario Si tú también quieres Un Kakeru de peluche Y ahí viene con las Caterpilas Las Caterpilas En toda la cara Con esa Flash Kick Ahí de parte de Kaba Intenta seguir con el rochito Después los ataques Pero perfecto Perfecto con la Sonic Boom El counter hit Después también El counter de parte de Kakeru Se echó para atrás El reverso Al ojito ahí Viene con el bastonazo Quiere dar tabla A Kaba Enseñarle Que fue pura suerte Lo que pasó En la final de Winners Porque esta es la que vale Rebelinski Exactamente Tristi Esta es la que cuenta La verdadera final Y venga Venga Pero Kaba Lo ha estado haciendo muy bien Ha aguantado ahí En bates Tristi Vamos 1-1 Todavía sirve Pero ha sido muy metódico Todo eh Muy metódico Esperándose Y ahí viene Pero ahí viene Kakeru El Bernabal Tristi Lo tiene en la esquina Ataca con todo Con el bastonazo Pero se aguanta perfectamente Kaba Pero mira ahí Las bolas chinas Tristi Y se sale Perfectamente ahí Pero ya no aguanta Ese embate La presión es infinita De ese De ese Kakeru Que está en modo Dios Tristi Está en modo Dios Y mira No lo deja No lo dejó salir En esquina Por nada del mundo Intentaba el Sonic Boom Pero Kakeru También ahí Aventando a los poleres Ahí de parte de JP Lo que hace Que continúe Con la senda De la victoria Se lleva Este primer puntazo Recuerden que necesita Tres para resetear El bracket Y otros tres Para ganarlo Rabelinsky Uh la la Señor Francesco Cuidadito con eso Vamos a ver Vamos a ver Mientras ya lleva 1-0 Tristi Y va Vamos a ver Vamos a ver Si le aguanta Y venga Con el rojo Ahí perfectamente Empieza ahí La presión Aguanta Pero mira Ahí viene Kava Ahí viene Kava Por fin Tristi Con los compasos Perfectos Avienta ahí El suplex Y Tristi Ya llevan como 3 Suplex Y Aplicando perfecto Ahí los agarres Los come and grab Ahí de parte de Kava Está haciendo como que Su sello En estos momentos Y después ¿Qué está pasando? Dios mío No puede ser La señal ahí Teniendo problemas Pero venga Venga Todavía sí De tanto poder De tanto poder Ahí de parte de Kava Que alguien me explique Cómo fue que rompió la Matrix Rebelisky De tanto power Ahí que tenían Eso sale Pero mira el perfect parry Perfecto Del clásico De quien inventó Los perfect parry Tristi El señor Don Kakeru El elegante Y venga Venga Mira con el golpecito Hacia abajo Medio Empiezan los poderes Empiezan las gritas Empiezan las teletransportaciones Y cuidado Con Kile Tristi Vamos a ver si Se aguanta Pues creo que no No va a aguantar Porque esto va a ser todo Le hace perfect Le hace perfect Ahí Kakeru Y la verdad Rebelisky Te puedo decir que Kakeru Kakeru Solamente jugó con él En la final de winner Rebelisky Porque no Lo está dejando Hacer nada Absolutamente Nada de lo que hizo Kaba ahí En la final de winners Sabe que también Kaba Atacando cuerpo a cuerpo Es demasiado peligroso Cada que se acerca Utiliza los rush Después comienza Con el zoneo Por lo tanto No deje que Kaba Este cómodo A la hora de atacar Y que me dices De la defensa De Kakeru Rebelisky Es que le está aplicando La O sea le está aplicando La inversa De como juega Kaba Y todos los giles Tristi A puro zoneo extremo Y mira no le sale Absolutamente nada No le sale Absolutamente nada Kaba Necesita tranquilizarse Eso toma agüita Kaba Tranquilo men Tranquilo Todavía sirve Llevas la ventaja Todavía Entonces debe de estar Sereno 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 Pero mira Toda la gente Parece un velorio Tristi Ahí en República Dominicana Pues como no Como no Si Kakeru Lleva ahí la ventaja Y no se le ve Y no se le ve Por donde Perrillos Y mira Estaba endiablado Kakeru La gente No sabe si reír Llorar O que va a hacer Porque en esta final Maggie rió ¿No? Yo reí Y luego lloré Y después todos lloramos Y no puede ser Ahí yo creo que Aplicando la La táctica De hacer un poquito De tiempo Perdiste Hace lo correcto Tienes chance De romper Ahí el ritmo Pero después Regresas con todo Ya bien pesado Nos lo quitaron Nos lo quitaron Tristi Así de par de esta masacre No creemos que lo vea el mundo Así pasó Tristi Pero venga A ver Cava Venga Demuestra Cava Todavía sirve Ven Y venga Pero mira Kakeru Es que Kakeru En finales Es O sea Es el máximo jefe Tristi Es lo que El equivalente De enfrentarte al máximo jefe De cualquier videojuego O sea Es el más difícil Le vamos a poner A Kakeru Lo vamos a utilizar Como el final boss El final boss Acá De parte de Kakeru Que mira nada más Como contraataca La manera de atacar De Kakeru De cerca De lejos No se encasilla Solamente En algún ataque En específico Y mira nada más Como le abre Y esto va a ser muerte 10 kills 11 12 13 Son suficientes Para mandar al laberno Y esto es match point Para el reseteo Del bracket Traveliski Y como iban Pudieron haber sido 20 hits Ahí Tristi Impresionante combo Que se avienta ahí El señor Kakeru El elegante El jefe final Kakeru El jefe final Eso me gusta Me gusta Tristi Y venga Empieza otra vez El ataque Y lo tiene como casi Perfect Pero se acaso Salir del perfect Está en critical Nuestro point Kaba Tristi Que se le está Viniendo a la noche Está en match point Está en modo crítico Se va a resetear esto Vamos a ver Vamos a ver Puede ser un comeback Mira tiene ganas Tiene ganas De resurgir Kaba Tristi Y se aguantan Los embates Echa tu level 3 Aunque sea Aunque la riegues Kaba Pero haz algo Muérete de algo Eso es todo Ahí viene Venga el perfect Parry Viene el ataque con todo El vendaval Y se viene Se viene Se viene El último golpe Pero aguanta Como lo alejó Tanto Es imposible Como lo dejó hasta allá Lo tenía Tristi Lo tenía cuidado Y se lo lleva Kakeru No es posible No es posible Tristi Drenando la energía De todas las personas De todo el mundo Tristi Ay Kakeru El jefe final Y por eso Le llamamos así El final boss Tristi Y Kaba dice Carajo Lo tenía Esta era mi oportunidad De resurgir La desaproveché Y ahora vienen Los juegos mentales Tristi Esto es un velorio Porque qué manera De Parte de Kaba Parecía que hacía Lo imposible Rebelisky Pero Kakeru Aguantando Ahí Con la defensa Impenetrable Parecía un escudo Garna El Cateinacho Italiano Y la gente comienza Kaba Kaba Dándole toda la fuerza A la energía Para la Genkidama Porque Se ve difícil Y la verdad Kakeru Si le queda El nombre Perfecto Del final boss Rebelisky Porque Lo enfrentas Una vez Lo enfrentas La primera vez Y le ganas Piensas que ya es todo Pero en su segunda Forma final Ahí es cuando Demuestra todo Y míralo 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 Yo lo pongo Yo lo pongo En el top Tres mundial Perrello Fácil Tristy Yo también Yo también Lo tengo ahí Si no es que El uno Porque en los momentos Indicados Es cuando se crece Y ahí es donde Se hace mayor Tristy Donde se hacen Los más fuertes Se forjan Los mejores Tristy Y venga Venga Ahorita que decías Del jefe final Que se transforma Me imaginé a Freezer Entonces Es como Freezer Tristy El equivalente A enfrentarte A Freezer Entonces cuidado 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 Exactamente Mira hasta parece Hasta le quedó La risa ahí Al Kakeru Tristy Y venga Empieza otra vez Empieza otra vez Con el soneo Empieza con los drives Y ya le quitó Este todo La El burn Bueno dejó un burn Aquí le tristy No lo deja en paz Y se lo lleva Se lleva el primer round Y esto Cada vez está más Complicado Para Kaba Tristy Incluso Reweliski Hace parecer A Kaba Débil Perrillo Porque no lo deja Hacer nada Nada de lo que intenta Le funciona A Kaba Después Los combos La manera de maximizar De atacar De meter presión Infinita Ahí de parte De Kakeru Nada que ver Con el Kaba Que llegó Hasta esta final El que lo derrotó Ahí En Winners Pareciera que si Hizo la tarea A Kakeru Al Poder Descifrar La forma De juego Porque no Encuentra Nada de nada No se abre Ninguna puerta No hay ninguna apertura Y después Cuando parece que Kaba Resurge Ahí de las cenizas Llega Kakeru Así es que Como en estos momentos Lo tiene Lo tiene Lo tiene Ahora si le quiere hacer En el counter Le quiere hacer La misma Se viene Kakeru Ojito 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 Que esto parece 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 El resurgir Como el ave Fenix Ahí de parte De Kakeru Está un golpe Soplale Kaba Soplale Soplale El pastel Que lo tiene Lo tiene Lo tiene Comienza con Lo tiene Ahí en bordo Se lleva El round Y le da Un poquito De vida Ahí Algo de oxígeno A Kakeru Pero Viro Después se deja Ir con todo Y Kakeru Estaba ready Estaba ready En hot Kakeru El antiaéreo El counter Heed Ahí de parte De Kakeru Y Kaba Tiene la oportunidad De empezar A ganar Puntos Rebelisky Porque le hacen Falta Exactamente Tristy Aunque yo creo que ahorita Dijo Bueno ya es un nuevo juego Se reseteó todo Todos estamos en ceros Y viene con todo Tristy Y venga Venga Como falló Se le ve el 3 No entró Estuvo raro Como no entró Lo tenía Tristy No entró Por cualquier cosita Pero con eso Hubiera ganado El puntazo Pero venga 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 No se debe desesperar Y debe de seguir adelante Pero híjole Como duele eso Tristy Que dropes Y más contra Kakeru Que debes de hacer Un juego perfecto Para poder ganarle Efectivamente Perrillo Dices Y dices bien No le puedes dar Ningún centímetro Nada de espacio A Kakeru Porque mira Al fallar Esa flash kick Ahora si Dejas a Kakeru Con posibilidades Y obviamente Que va a utilizar Las puercas Las mañosas Ahí las bolas chinas 50 50 50 50 50 50 Ojito Ojito Que comienza On fire Ahí Kakeru Y obtiene el primer puntazo Y ya solo le faltan dos Y el momento anímico Lo tiene Kakeru Rebelisky Si Tristy Ya se está viniendo Ahora si se le está viniendo La noche horrible Pero no ha estado tan Mike Kava Si lo ha hecho ver Como más débil Tristy Pero Kava es un jugadorazo Ha hecho lo que puede Tristy Y tiene todo nuestro respeto Y tiene todo nuestro respeto Claro que si Efectivamente Perrillos Tienes ahí todo nuestro Respeto y admiración Porque pues no es cualquier cosa Llegar a un torneo A una final Y menos contra Kakeru Rebelisky Por lo tanto Mérito ahí para Kava Pero pues hay veces Que tu rival es superior a ti Y por más que intentes Pues está complicado Y ahora si se viene con el combo Esta vez En esta ocasión Si mete la Flash Y viene con las Caterpilas Las Caterpilas Ahí Las Timberland Ahora se cambió las botas El buenazo de Gail Y ojito que lo tiene en esquina Pero Kakeru No puedes así No nene Hashtag No nene El chupacabras Trisky Esto Esto ya está Parece la crónica De una muerte anunciada Porque Kakeru Está que quema Rebelisky Súmale otro puntazo Ahí al marcador Y esto es match point Para Kakeru Perrinsky Mira la cara de Kava Tris Así de ya Valí Gorro Esto ya Ya no tiene Escapatoria Intenta ver su celular Para ver si tiene alguna estrategia Contra Kakeru Que seguro su amigo Mena Le dijo unos consejazos Trisky Pero bueno Una cosa es que te den consejos Y otra cosa es que lo hagas ¿No? Eso es lo complicado Y Kakeru En modo meditación Muy tranquilo Dice Mira Parece que está levitando Trisky Le falta levitar Está a nada de hacerlo Entonces cuidadito Pero o sea Si te quita Te quita el ánimo Trisky Ese JP Te destroza Todo O sea Si compites Contra él Tenías la ventaja Estabas viniendo De winner Solamente necesitabas Tres puntos Te resetean Te resetean el bracket No le puedes ganar Ni siquiera un punto Por lo tanto Pues obvio que lo emocional Y en lo anímico Es un golpe duro Pero ya lo hemos platicado Rebelisky Aquí es donde se distingue De los jugadores Los pro Los que Los que coronan Los grandes A los jugadores Promedio Por más que seas bueno Si tú no puedes Manejar este tipo De presión Rebelisky Pues te vas a quedar Ahí Y no vas a llegar A nada Y el que está llegando A nada A nada De la final Y de coronarse En República Dominicana Es Kakeru Rebelisky Match point Perrillo Match point Pero en qué momento Pasó Tristí Cómo fue Rapidísimo Aquí Kakeru Este Ha destrozado Y ha jugado muy bien La verdad Espectacular la manera En la que juega Por eso es el jefe final El final boss Y venga Venga Acaba A ver si mínimo Que le saque Un round Tristí Un puntazo Ahí Para que Para que esto Este Se ponga Un poquito Más reñido O que saque Algo de fuerza Pero venga Mira Mira Qué momento Qué forma Qué forma De atacar De Kakeru Impresionante Y se viene El chupacabras Tristí Creo que es el final Esto Es el final Wow No Todavía le sobra Le sobra Le sobra Vamos a ver Ahí Kakeru O Kava Kava Todavía quiere dar un respiro Hay una bocanada de aire Pero Kakeru se quiere coronar Quiere ser campeón Quiere ser campeón De este torneito Pero vamos a ver Si lo permite Si lo permite Kava Utiliza la flash kick Vamos a ver Si le va a alcanzar Dívalo Si le va a alcanzar Dívalo Si le va a alcanzar Con crítica A ver si le alcanza Vamos a ver No Le va a faltar nada Pero venga Venga Kava Saca esto Saca esto Intenta algo Pero aguanta Kakeru Perfectamente Lo tiene Así en burnout Y bueno No se quiere ir Señor Stark Las últimas consecuencias De este puntazo Tristy Sigue en match point Pero es su segundo match point Todavía sirve Tristy Todavía sirve Perreillos Like si creen que Ahí Kava va a poder sacarle Un puntazo a Kakeru O tenemos campeón Perreillos Vamos a ver Pero Kakeru ya se enojó Ya se enojó Y quiere terminar esto Rapidito Y a su casa Rapidito Y a su casa Se quiere ir Ir con el premio Desde República Dominicana Hasta Japón El perfect parry Y parece que esto Va a ser el final Esto va a ser el final Se gastan las barras Se gastan las barras Tenemos nuevo campeón Tenemos nuevo campeón Se llama Uy no 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 nene Todavía no nene Me calla el hocico Pero no es suficiente Y Kakeru Corona en República Dominicana Rebelisky Y mira lo triste Siendo un crack Kakeru Dame mi peluchito De Kakeru Por favor Lo necesito Que forma de jugar De Kakeru Dominante Completamente dominante Destrozando Y luego En que momento Tristy En República Dominicana En la casa de Cava En la casa de Menard Y eso no fue No le importó El destrozó Meditó Le valió gorro Y poco a poco Te va Te va Desebrando Tristy Es brutal Es brutal Jugar contra Kakeru Es impresionante Para mi Palizón Así lo describo Rebelisky O sea Cava no juega Un mal torneo Cava juega Perfecto Hace su Su chamba Al llegar Hasta la final De winners Pero obviamente Que Kakeru Es un master Es un maldito crack Es un genio Perrillo Porque yo estoy seguro Que no se dejó ganar En la final de winners Pero no sacó Todo el arsenal Sino que simplemente Fue ahí Palpando el terreno Ver con lo que venía Cava Creo que ellos No se habían enfrentado En algún torneo Si ahí alguien sabe Corríjeme perrillos Pero no habían estado Ante esas instancias Con gente Cava En su casa Pero Kakeru Demuestra Por qué Yo si lo pongo En el top 3 Rebelis Y en una de esas Es el número 1 Tristy Yo después de Game of the State Decía que era el número 1 Kakeru Pero ya no lo hemos visto En torneos importantes Ya calificó Ya tiene todo Yo creo que también Por eso no lo necesita Entonces Angry Birds Para mí se afianzó Y Menard también Estaba muy cerca De eso Tristy Menard por fin Le gana a Kakeru Hace unos días Entonces También se pone ahí En la balanza Pero Kakeru En momentos importantes En la final Es el personaje O es el pro player Que no te quieres Enfrontar ahí Tristy Porque posiblemente Vas a perder Entonces Cuidadito ahí Con eso Será para otro video Ese tema Para meterlo En la tercia De los mejores Del mundo Porque Kakeru On Fucking Fire Final Boss Tristy Lo dijo bien Rebelinski Y like muchachos O comenten Si quieren Que Rebelinski Y yo Hagamos un video A final de año Ya que falta Estamos también Casi cerca De terminar Desde 2023 De quien es El mejor Pro player O al menos Los mejores Tres El top 3 De este 2023 Perrillos O top 10 O top 10 También hay Para que valga La pena Así es que Si llegamos A 100 reacciones Y también Llegamos Un mínimo De 1000 Reproducciones Del video Nos comprometemos A sacar Ese video A final de año Así es que Contamos ahí Con su apoyo Perrillo Si les gusta Este contenido No olviden Suscribirse al canal Activar la campanita Yo soy el tristillo Me acompañó Rebelinski Y también Agradecemos A todos nuestros Miembros del canal Al buen Filer Vargas A Alex Alexander Rodrigo Ortega Y Ay se me fue el último Tenemos ahí Un nuevo miembro Rebelinski A ver Aguátenme las carritas Ahorita les digo Quien es Nuestro nuevo miembro Recuerden que pueden Hacerse miembros Por menos de un Dolaruco Perrillos El buen Moquete El buen Moquete Saluditos Perrillo Gracias por Suscribirse Tienen emojis Insignias Videos anticipados Perrillos Así es que Ya se la saben Yo soy el tristillo Me acompañó Rebelinski Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos Fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima Bye Perrillos 100 likes Muchachos No es nada Bye